Bueno, ¿quién empieza? RG La base es ahora Tengo Se ha ido la base ¿Qué es para dar, idiota? ¡Un chistrano! ¡Eh, chavales burridos, qué pasa! ¿Cómo se hace reencochado? Cuidado, por si acaso Estoy rapeando y sabes que juego en terreno A tomar por culo porque me sobran los huevos En la puta batalla Tú serás un parquelo Llevas de Nike, la mítica, ni que fueras bueno ¡Eh, pero sabes que la base yo te extermino Vas de buen rapero, pero la verdad soy bueno Primo, te gano y te extermino Pone poderoso y tienes menos poder que el presidente de México En Estados Unidos Vale, pero bueno, sabes que lo hago guapo Y suelto barrafadas Unido, voy ya contra tu hermana Así de claro que me cuentas camarada Tengo el estilo, te domino y me haces una mamada Eh, da igual, pero tú a mí ya no me paras Raper de mierda aquí, tú siempre en la rima la cagas Tu rima es toda preparada Joder, tienes la voz más chillona que la puta que andas Bueno, pues se parecía a tu madre, yo qué sé Soy imparable porque yo demuestro el nivel En la batalla yo me saco el sable, men Porque tengo el estilo y me sobra el nivel Ey, qué pasa de nivel Si ya lo veis vas de buen rapero Pero la verdad no te tiro de que seas gay Yo tengo Wall Freestyle Que dices que no hable Que tú te saques el sable Pero contra el Sensei Contra el Sensei Pero tú eres un Pink Floyd Tienes más ojeras que el puto Miguel yéndose a Joy Que me contarás si tú eres un toy La follada, primo, te la llevas hoy No, no me la llevo encima Que me la vas a dormir tú Que eres un enano y no un MC ¿Qué pasa? Sabes que ahora mismo rapper de mierda Mides 22 centímetros Que son los que tengo yo de verga Tengo Uno, tres, dos, uno ¡Pasa, Uru!